Cuando dice esta manera que hay mujeres que no se identifican con el feminismo, eso no quiere decir que no estén viviendo un feminismo diferente. Porque de pronto dicen, bueno, yo no me identifico con esto que hacen, pero soy empoderada. Por ejemplo, hay una estigmatización horrible de creer que porque es una ama de casa es una persona frustrada. Y eso no es así. O sea, perdón, no es así. Entonces parece que también hay que romper eso. Y que donde esté la mujer haciendo su rol, su trabajo, empoderada es feminismo también, ¿o no? Sí, o sea, para mí lo es. Eso digo, los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos y los adoptamos. Entonces hay mucha resistencia al feminismo porque hay la ignorancia de gente que lo compara con el machismo. Estos estigmas y estos epítetos de vecinos feminazis es horroroso, es lastimero, es violento. Es violento porque es comparar una lucha que busca equidad, igualdad, equidad en oportunidades, igualdad en derechos, porque de todas formas hombres y mujeres somos diferentes, tenemos la biología diferente. Pero buscamos la equidad de oportunidades, la igualdad de derechos que todavía no existen. Entonces no nos comparen con el nazismo que buscaba erradicar y exterminó a millones y millones de vidas con cámaras de gas y trabajo forzado. Nosotras las feministas no tenemos cámara de gas. Hay personas, hay mujeres dentro de su feminismo que inclusive, a mi punto de vista, lo ejercen con mucha violencia y con mucha discriminación a identidades trans, a trabajadoras sexuales o inclusive se utiliza la herramienta de cancelación. En el feminismo, los feminismos ecuatorianos, hay mujeres feministas que cancelan a otras feministas desde sus dogmas, desde sus visiones e inclusive desde su ego y su sentimiento de purificación y superioridad frente a las otras feministas que podemos estar incomodando o inclusive ejerciendo nuestros feminismos de diferente forma, que es legítimo. Yo no puedo cancelar y si lo he hecho, creo yo que estoy en el ejercicio también de reflexionar que yo no tengo lo que digo el feministómetro, lo que se conoce como el feministómetro, lo que decía una vez contigo, Nelson, que es esta idea que se utiliza para decir quién puede o no puede ser feminista. ¿Y qué significa ser una buena feminista o una mala feminista? No, yo no tengo el feministómetro, no pretendo usarlo, no quiero ejercerlo, yo solamente ejerzo mi feminismo, trato de explicarlo, de visibilizarlo, de aprender de otros feminismos y de confrontar a otros feminismos y a mí me cancelan feministas en el Ecuador constantemente. Lo que pasó con Britt, lo que pasó con Britt, que Britt Baca, la vicealcaldesa de Quito, estuvo en desacuerdo en una normativa, creo, con el 8 de marzo y estaba totalmente en contra de un término que hablaba de cuerpos feminizados y ella decía que el 8 de marzo es Día de la Mujer Genéticamente Concebida. Hablamos de los transgéneros. Transgéneros, sí. Transgéneros. Hombres, genéticamente hombres, que obviamente no se sienten hombres, pero que optan por verse como mujer porque se sienten como mujer. Y transitar. ¿Ellas también tienen derecho al 8 de marzo o no? Mira, dentro de los feminismos hay feminismos y feminismos. Yo no sé si Britt Baca se considera feminista. Yo creo que desde mi feminismo yo la veo a ella como una mujer que desconoce mucho. Yo la he seguido también en su concejalía y vicealcaldesa. Me da vergüenza de verdad cómo se ejerce muchas veces la política desde identidad, desde mujeres. Y yo veo en ella una transfobia y una agresión a las identidades trans. Pero en los feminismos diversos existen feministas que están en contra de la presencia de personas transgénero, es decir, hombres que nacieron biológicamente hombres y que deciden transitar en su identidad para ser mujeres, inclusive en transformar su cuerpo para poder ejercer esa identidad como mujer y sentirse mujeres. Mi feminismo es trans e incluyente, es decir, que yo incluyo esas identidades, las respeto como las de las trabajadoras sexuales. Pero existen feministas que son TERF, que es una terminología bastante feminista como patriarcado, que son trans excluyentes, inclusive extremas, y desde su feminismo defienden el derecho, no el derecho, la ideología, perdón, de que las mujeres solamente somos las que nacimos con vulva, con útero y con clítores, y que aquellas corporalidades que tienen genitalidad de hombres, pese a que se identifiquen con lo feminismo, feminismo, femenino, y se decidan identificarse como mujeres, no pueden ser parte de un movimiento llamado feminista. Entonces, yo las veo a ellas, creo que existe su derecho de defender su punto de vista, de existir, de hacer su activismo, pero yo las confronto y las confrontaré siempre porque desde mi feminismo yo defiendo el derecho de que las mujeres y personas trans e intersex, que es otra identidad de la cual no se conoce nada, puedan movilizarse y puedan sentirse en el 8 de marzo representadas en las luchas. Ese es mi feminismo que sí es trans excluyente, incluyente, y que yo tengo amistades y personas cercanas que quiero y aprecio y de las cuales he aprendido que son personas trans.